¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Ya estamos en C7 Negocios, el programa de los emprendedores. Y como siempre, para nosotros es un placer que nos permita llegar hasta sus hogares. En esta emisión vamos a platicar un poquito sobre el desarrollo de infraestructura, las estrategias, la innovación, el uso de la tecnología, pero sobre todo las oportunidades que hay también en el segmento de la construcción, el desarrollo, el progreso y la generación de caminos. Todo esto englobado en un solo proyecto, un caso de éxito que ha surgido en el Estado de Jalisco y que además, dicho sea de paso, ha sido parte de un realty que significó la aceleración de su proyecto. Ya ellos nos estarán dando cuenta de cómo ha venido evolucionando esta estrategia, pero sobre todo, ¿qué han aprendido en torno al mundo de los negocios? Porque a veces sabemos hacer muy bien nuestro producto o nuestro servicio, pero la parte administrativa, operativa, de desarrollo y de crecimiento de nuestro negocio, ¿cómo queda? ¿Qué está pasando? Yo soy Fabián Sánchez y le doy a usted la más cordial bienvenida, le invito a que se quede con nosotros en esta emisión de C7 Negocios, además invitándole a que participe por la convocatoria que tenemos esta noche, el paquete de miel, bueno, mejor dicho, de jarabe, jarabe de agave, de nutriagave de la empresa Amagave. Bueno, ellos es un conglomerado de empresas que han encontrado en el sector del agave y la fabricación, o mejor dicho, la elaboración del jarabe, pues un nicho de oportunidad. Su principal mercado es en el ámbito nacional e internacional. En constante crecimiento, bueno, tenemos este paquete para usted, como es costumbre, puede participar a través del 30 30 53 50, 30 30 53 07. Que están a sus órdenes y a su disposición. Los avances en materia de innovación de construcción son ilimitados, ya que ayudan a agilizar la ejecución de proyectos industrializados, seguros, eficientes y sostenibles. Ha cambiado radicalmente en cuestión de estrategias, con la concepción de nuevos materiales y técnicas para cuidar el entorno e incluso proteger el medio ambiente, que es una de las preocupaciones que los expertos de la construcción, pues han tenido ya como un segmento al mantener sus proyectos socialmente responsables. De tal manera que se observa en el desarrollo y mejoras en materia de procesos de construcción, el uso de materiales, el trabajo que se va ejecutando, la manera en que se van desarrollando los proyectos. Hay distintos tipos de innovación, por ejemplo, no solo por mencionarle a algunos, la innovación en materiales para poder ejecutar obras y la tecnología de realidad virtual, esto que también les permite el fortalecimiento de sus empresas. Las pequeñas y medianas empresas en México tienen una esperanza de vida aproximadamente de 7 a 8 años y, por ejemplo, en el estado de Jalisco no es la excepción. Por ello, también se está trabajando de manera directa a través de proyectos como aceleradoras que impulsan a las empresas. Yo quiero presentarle a usted el caso de éxito que tenemos esta noche aquí en C7 Negocios. Le estoy hablando de una empresa que ganó el proyecto Jalisco Impulso Empréndete, el Reality, que además les permitió recibir capacitación, mentoría, asesoría, acompañamiento y desarrollo de su proyecto. Hoy nos acompaña Emanuel Rayas, quien es cofundador de MULSA, una empresa dedicada al recubrimiento asfáltico. Buenas noches, bienvenido, Emanuel. Gracias, Fabián. Buenas noches. También queremos agradecer la presencia de Juan Daniel Rubalcaba, quien es cofundador y socio también de esta empresa, MULSA. Buenas noches, bienvenido. Gracias, buenas noches. Gracias por la atención. Es su casa. Gracias por estar aquí con nosotros. A ver, háblenos un poquito primero, ¿qué es MULSA? ¿Cómo comenzó esta historia? Un proyecto, a veces volteamos a ver las grandes obras y pensamos que son empresas ya gigantes, bien desarrolladas, competitivas a nivel internacional. Sin embargo, pues también existe a través de la innovación nuevos proyectos. ¿Cómo comenzó esta estrategia que ustedes le han llamado MULSA? Pues mira, empezó hace ya nueve años, este es nuestro décimo año de fundación. Es su primer década. Sí, empezó como un juego de amigos, ¿no? Nos conocimos, Juanel y yo, en un trabajo que teníamos y pues aprendimos tanto de los pavimentos asfálticos, cómo tratarlos, cómo conservarlos, que dijimos, ¿sabes qué? Hay que hacer algo más, algo diferente, algo que pueda conservar los pavimentos en buenas condiciones sin tener que gastar tanto. ¿Es como una especie de mantenimiento o el tipo de material que se utiliza? Sí, el mantenimiento es preventivo. Nosotros intervenimos cuando ya existe una superficie, la atendemos de tal manera que proyectamos su vida en el tiempo. Entonces, nuestros clientes, cualquier encargado de administración de un pavimento que tenga un estacionamiento, invierten en ello y se ahorran hasta el 50% de la inversión inicial. Juan Daniel, ¿a qué se dedicaban antes? Es decir, me dice, en este caso, Manuel, bueno, nosotros éramos amigos, nos conocíamos en otro tipo de proyectos. ¿Qué era lo que hacían antes? Básicamente, nosotros nos dedicamos a pavimentos, asfaltos. Ya trabajaban en este segmento. Trabajamos en este segmento. Nosotros ahí nos conocimos, ahí vimos que, pues, la calle y los estacionamientos tenían la necesidad de una mejora. Entonces, ahí se nos ocurrió, pues, juntarnos para ayudar a hacer esta mejora. Batallamos demasiado, demasiado. ¿Por qué? Porque para la gente en México, meter un tratamiento superficial en el pavimento de unos cuantos milímetros, para ellos era mucho dinero. Entonces, meter esa idea en México fue muy difícil. ¿Quiénes nos apoyaban? Pues en las tiendas comerciales, esto, lo otro, pero que ya tenían alguna tendencia en Estados Unidos. Ellos son los que nos apoyaron. A meterlo, entonces la gente ya volteaba a ver y decía, oye, yo quiero mi pavimento así, porque esto me está haciendo que me dure más tiempo. O sea, es un recubrimiento que protege el pavimento. Así es, así es. Mucha gente dice, oye, ¿por qué le invierto yo en eso? Pues bien sencillo, ¿por qué recubres el techo de tu casa? Así de sencillo. Cuando impermeabilizas. Cuando impermeabilizas. Si tú ya tienes ahí concreto, si ya tienes todo lo que debes de llevar, ¿para qué lo impermeabilizas? Lo mismo ocurre en un pavimento. Si tú ya hiciste una inversión que costó mucho dinero, que es sacar esa capa asfáltica, entonces protégela. Protégela y vas a ver cómo tu inversión va a durar mucho más tiempo. ¿Le garantizan un promedio de vida de cuánto tiempo? Una vez que se da el mantenimiento, obviamente a un pavimento en buenas condiciones. Sí, desde una vez construido el pavimento, podemos extender la vida en buenas condiciones hasta por 15 o 20 años. Pero obviamente con el mantenimiento preventivo de este material que nosotros aplicamos. Una vez construido, a los tres años intervenimos, un costo mínimo, y en tres años más volvemos a intervenir. Pero te ahorras los dolores de cabeza, los baches, los desgranamientos, que la gente se resbale, que se vea mal, que este desgranado es sucio. ¿A qué segmento están dirigidos ustedes? ¿Quiénes son sus principales clientes? Me suena, por ejemplo, a mí, grandes almacenes, goregas, estacionamientos, caminos, ¿qué más? ¿Cuál es su mercado? Lo tenemos catalogado en mercado seccionado. ¿Por qué? Son aeropuertos. ¿Aeropuertos también? Son concesionarias, ahorita, secretarías, gobiernos, son dependencias privadas, como centros comerciales, como son zonas industriales. Entonces, sí tenemos un sector demasiado amplio. Oigan, ¿cómo se animaron ustedes a realizar un proyecto donde parecería que ya las grandes empresas pues lo tienen cautivo? Como que ya es un segmento donde pues existen grandes consorcios que de alguna manera desarrollan este tipo de proyectos y que además se convierte en su negocio, ¿no? No solo es la construcción o el colocar el asfalto, sino también precisamente estos procesos de mantenimiento. En mi opinión, ha sido una buena amistad y romper paradigma. Como bien dices, pues nosotros trabajamos con muchos constructores, sin embargo, pues vimos ahí un hueco que no estaba atendido y que si estaba atendido podría mejorar. Entonces, en la confianza que teníamos, dijimos, oye, pues qué onda, pues por qué no mejora esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y empezamos a hacer nuestra oferta de negocio en esto. En ese pequeño nicho que a lo mejor de una extensión tan grande de industria somos muy chiquitos, ¿no? Pero que no estaba atendida. Y se puede ser competitivo en estos segmentos tan amplios, tan posicionados, además tan bien financiados, ¿no? Claro. Porque existen empresas que ya son poderosas. Sí, 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 sí. De hecho, mira, esas empresas poderosas, como dicen, zapateratos, zapatos, se dedican a su área. Entonces, cuando ya hablan de un tratamiento superficial, piensan en nosotros. Los derivan incluso. Exactamente. Entonces, traemos proyectos directos, pero traemos proyectos que nos dan muchas constructoras y muchas empresas grandes que dicen, yo no soy el especialista, ustedes son los especialistas, vengan y atiendan. Oigan, pero para esto, para ganar precisamente esa recomendación tan privilegiada, diría yo, pues se tiene que hablar de un compromiso, de una responsabilidad, pero sobre todo una calidad en el trabajo. Sí, claro. Claro, y es lo que más nos enfocamos, porque vendemos un servicio. Más que un producto, una solución es un servicio. Buena atención, estar a tiempo, no molestar a los clientes, que a lo mejor, como dices tú, pueden dar una solución diferente. Nosotros, bueno, platicamos con ellos y optamos por una mejor solución juntos, ¿no? Claro, entonces es también el trabajo conjunto con, en este caso, el cliente, ¿no? Y conocer sus necesidades, cuáles son los requerimientos que va teniendo incluso la propia infraestructura que ya existe para poderle facilitar. Bueno, pues ya hablamos de su proyecto, ya lo conocimos un poquito más a fondo, ¿de dónde provienen los materiales? ¿Por qué garantizan ustedes una calidad que permita, pues, años o décadas, incluso, de duración? Sí. Mira, lo que hicimos fue tropicalizarlo, digo, esa palabra a mucha gente no le puede gustar, pero, porque en principio le importábamos a Estados Unidos. Esto es adaptarlo, adaptarlo a los comisiones. y digo, pues, mi socio es ingeniero químico y diseñó un material adecuado a México, un material que, que en desempeño es mejor, en la duración de lo, de las soluciones que teníamos importadas, ¿no? Entonces, eso nos dio mucha fortaleza, firmeza, para poder ofrecer las garantías que ofrecemos, ¿no? Porque fue la disponibilidad, el tiempo, la de reacción, la solución adecuada a la necesidad, ¿no? Eso es hacer un trabajo a la medida de lo que necesita cada pavimento. No somos una solución general, ¿no? Ayuda, ayuda a la solución. O sea, no es como un impermeabilizante, este te dura 10 años, venga, aplícalo. No. No, o sea, es de acuerdo a las características y a las condiciones. Sí, de hecho, se adapta al clima, se adapta a las condiciones que tienes. A ver, perdón, ¿no es lo mismo un pavimento aquí en zona metropolitana que, por ejemplo, en Puerto Vallarta? No, la temperatura es totalmente diferente. Temperaturas diferentes. La humedad. Humedad diferente, tráfico diferente. O sea, tienes que considerar todos los aspectos que empiezan a deteriorar y oxidar el pavimento. Entonces, por eso es que diseñamos un producto para cada segmento. Bueno, aquí en zona metropolitana tenemos un aeropuerto y tenemos, por ejemplo, una ciudad o una avenida importante. ¿Son diferentes también en esos elementos? Sí, afirmativo. Totalmente. Principalmente el uso, el uso que tiene cada, cada, la vialidad al aeropuerto, por ejemplo. ¿Y qué pasa en el negocio? La parte administrativa, la publicidad, el contacto, el acercamiento con clientes, ¿cómo lo trabajan ustedes? Porque además son amigos y socios. ¿Cómo han estructurado ustedes su empresa para que sea una empresa sólida, una empresa que dé rendimientos, pero sin disputas entre amigos? Es algo que también es difícil. es algo que también es difícil. Si en las empresas familiares ocurre, ¿qué pasa con ustedes? ¿Cómo han podido ustedes constituir una empresa sólida a través de una amistad? Pues me ha sido la humildad que cada uno aporta al negocio y que tenemos como personas, ¿no? Sí ha sido difícil al principio, muchas discusiones, muchos fracasos, no entender cómo funciona mejor un negocio, pero que poco a poco fuimos puliendo y tomamos ese compromiso y no lo dejamos, ¿no? Pero no nos cegó la actividad ni el trabajo, tú haces más, tú menos, sino que fuimos lo suficientemente honestos y humildes para decir, ¿cómo lo hacemos para juntos seguir en esto, ¿no? La formalidad en el negocio, ¿qué pasa con la formalidad? Es decir, tú te encargas de una parte, tú de otra. Por ejemplo, desde un inicio. No hay dobles mandos, duplicidad de funciones. Desde un inicio, al principio a lo mejor no se empezó a pasar, hasta que nos pusimos de acuerdo. Entonces, Manuel, tú te encargas de lo administrativo, yo me encargo de lo operativo. Entonces, separamos las áreas y yo creo que también la base fue la confianza. Nos tenemos mucha confianza, nos informamos todo lo que pasa, porque los recursos humanos son difíciles. Entonces, Y no duran además en este segmento, supongo yo, ¿no? Sí, es un recurso humano flotante, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, ya hablamos de la parte bonita, los negocios, el sueño, la operación, pero, ¿qué pasa con la capacitación? ¿Qué pasa con el crecimiento de una empresa? ¿Qué pasa con la parte administrativa? ¿Cómo enfrentar los retos, por ejemplo, por la falta o la carencia de personal? ¿Cómo estimular a los recursos humanos? Todo esto lo vamos a platicar, si le parece bien, al regresar de esta breve pausa que le queremos ofrecer a 157 Jalisco, 30 30 53 07 30 30 53 50, los números telefónicos para que participe en esta convocatoria por el paquete jarabe de Agave, de Nutri Agave, una empresa adherida a este proyecto que vincula a varias empresas dedicadas a este segmento, Amagave. Vamos a la pausa, regresamos. Hemos regresado con usted aquí en C7 Negocios, como siempre es un privilegio que nos permita tener contacto a través de los números telefónicos, del 30 30 53 50, 30 30 53 07. María Marta Martínez, felicidades al programa, saludos a nuestros invitados, una felicitación, ven a su servidor, hombre, muchísimas gracias, José Antonio Padilla Sánchez de Santa Mónica, manda saludos a los invitados, a su servidor también, felicitación, Ivette Berenice Aguirre, excelente programa, aprendemos mucho, manda saludos a nuestros invitados, Salvador Luquín Velasco de Infonavida Independencia, saludos y una felicitación a todos, nos dice don Federico Velasco Urzúa, de Chapultepec Country, dice aprendemos mucho de los diversos negocios que aparecen en el programa, saludos al staff y a todos los invitados, bueno, ahí están los saludos, y además invitándole a usted a que participe con nosotros, recuerde, tenemos en esta convocatoria, el paquete de jarabe, de miel, de agave, de nutri agave, la empresa adherida a Magave, bueno, también hace un momento platicábamos sobre las fortalezas que existen dentro de las empresas, y una de ellas es la capacitación, sin duda alguna, cómo manejar a los recursos humanos, cómo estimularlos sobre todo, cómo lograr una administración eficiente, el aprovechamiento de los recursos, luego hay pérdidas de recursos, y esto ha significado el quebranto de muchas empresas, y eso supongo yo, han sido unos retos que ustedes han tenido que superar, ¿cuál ha sido la realidad de la empresa? ¿qué momentos difíciles ustedes han tenido que enfrentar a propósito de su proyecto, dedicado a este segmento tan importante en las grandes urbes, y que además posiciona el desarrollo, que es el de los pavimentos, los asfaltos, la movilidad está inmersa en ello? Sí, pues mira, han sido varios momentos difíciles, esa curva de aprendizaje en la que vas empezando, y de repente, pum, no ganaste en este proyecto, y sigues, y híjole, en este también, y tienes estos gastos, y hay que pagar la nómina, y tienes esta responsabilidad, y estas obligaciones de impuestos, y todo esto, pues claro que te sacuden, y dices, oye, pues yo estaba muy a gusto donde estaba, ganando un sueldo, y unas comisiones, y siendo un buen vendedor, etcétera, pero pues bueno, la convicción que tenemos, y que cada uno tiene el compromiso con el proyecto, es lo que nos ha ayudado a continuar, y sobre todo aprender, porque había momentos que pues si te sientes muy mal, un tristón y todo, pero lo mejor viene cuando ya logras superarlo, y aprendiste, ¿qué momentos difíciles? ¿ha habido algún momento que marco, por ejemplo, en tu caso, Daniel, esta situación de decir, híjole, vamos a aventar la toalla? Mira, hay días buenos, hay días malos, donde dices, chiquito, es un día malo, pero fíjate que hasta el momento, yo nunca, no sé si a mi socio le ha pasado por la cabeza, pero a mí no me ha pasado ya, ahí muere, no, no, fíjate que no, porque cuando volteamos y vemos todo el personal que tenemos, y todo lo que tenemos invertido en él, y que todas las familias que dependen de él, te hacen moverte, si llega el momento que dices, perdimos en esta obra, en esta obra no nos la dieron, nos falta esto, nos hace movernos, salir a buscar, salir a atender esos negocios, para que la empresa se siga capitalizando. ¿Qué pasa con los recursos humanos? ¿Cómo estimularlos? Estamos en un segmento, estamos platicando en un segmento, donde es muy flotante el recurso humano, porque busca otras oportunidades, porque encuentra otras alternativas, porque simple y sencillamente no le gustó el trabajo, y entonces esto, la obra ahí está, y hay que sacarla adelante, ¿qué pasa en esta parte? ¿Cómo trabajan ustedes el acercamiento con los recursos humanos? ¿Era algo que decían, ya conocíamos y ya sabíamos cómo superar? ¿O fueron aprendiendo? No, la verdad es que no, y nunca dejamos de aprender, el recurso humano es una pieza fundamental, son nuestros aliados para el crecimiento, cuando éramos él y yo, pues hacíamos de todo, pero había más necesidades que teníamos que atender, pues empezamos a invitar gente, que viniera con nosotros, para que nos ayudara, para ordenarnos y crecer, pero hoy por hoy, aunque ya crecimos, y tenemos una madurez de empresa, vuelve el tema recurso humano, y vuelve a haber una alineación, y vuelve a haber un proyecto en común, y hay que empaparles esa visión, y esa cultura empresarial que queremos que vivan, muchas veces no se vive, pero estamos trabajando para que ellos también lo vean como nosotros. Oigan, ¿y en la administración ya sabían todo? No, no definitivo, nos fuimos entendiendo, la cuestión de una administración y una empresa poco a poco, en el camino tronamos algunas empresas, hasta porque, la contabilidad nos perdió la contabilidad, entonces llega otro cuando dice, oye, no te puedo tomar una contabilidad de algo que no tengo, entonces ahí fue donde tuvimos que partir y arrancar otra empresa, entonces imagina, vuelves a iniciar todo el proyecto, vuelves a iniciar, porque no contrataste, no tenías a las personas adecuadas. Aprovechamiento de recursos, es decir, que no hubiese fugas de materiales, de equipo, esto también involucra a la parte administrativa. Sí, sí, de hecho tienes que cuidar todo, 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 siempre hay... ¿Qué tuvieron que hacer? No, supongo, y a lo mejor les hay un poquito, formación, capacitación. Capacitación y meter muchos controles. 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 Tú en veces llegas, no sabes manejar una empresa, y cuando llegas, le dices, tú piensas que la gente va a saber qué tiene que hacer. Entonces, hemos aprendido que no, o sea, tienes que hacer, pues un descriptivo del puesto de la persona que estás contratando. ¿Por qué? Porque, es muy cierto, tú llegas a la empresa, te vas, y nos pasó a la empresa, te vas, y el último que salió, no cerró la puerta. a tal punto que, hemos llegado... ¿A quién le tocaba cerrar la puerta? Exactamente, entonces dices, oye, uno piensa que el que sale al último cierra la puerta, pues no. Así se sigue, así es la parte de la iniciativa. Sucede. O sea, ustedes participaron en un proyecto, en un répti que se llama Impulso Emprendete, por cierto, déjenme decirle, obtuvieron el primer lugar, fue un proceso, y con mucha competencia además, debo decirlo, participaron en muy buenos proyectos, aquí estuvieron con nosotros, haciendo el anuncio de este proyecto, y de cómo iniciaban la convocatoria, y cómo se desarrollaba. Ustedes obtuvieron el primer lugar, háblenos un poquito de su participación, qué aprendieron, qué vieron, ahí estamos viendo algunas de las imágenes. Pues obviamente ustedes, de entrada tuvieron que capacitarse, fueron expuestos ante sus contrincantes, dentro del reality, sobre los procesos, y la parte administrativa que llevaban, cómo vivieron esta experiencia. Pues fue una experiencia muy grata, saludos a Alejandra, de Impulso Emprendete, que organiza todo esto, y a su equipo. Y además está en contacto siempre con nosotros. Claro. Y lo hicimos porque, mis socios estábamos, siento yo que en un pequeño atorón, que decíamos, híjole, ¿qué sigue? ¿Cómo le hacemos para resolver, bajarle este estrés que tenemos, que ya nos duele el pecho, que nos duele el estómago, que andamos con dolor de cabeza? Y inscribimos a la empresa, y resultamos ser de los finalistas, después hubo otra selección, que tuviste que dar un picheo, contra otras personas, buenas empresas, y pues logramos ser de los cinco finalistas. Nos sometemos a este todo, temas de aceleramiento, durante tres meses, muy intenso, cada semana veíamos una área diferente de la empresa, más de nueve áreas, y pues tenías que trabajar, ¿no? Y era un reality, que tenías que publicar en Facebook, y la gente te veía y votaba, y le agradaba el proyecto, no le agradaba, y pues resultamos ser ganadores, ¿no? Pero yo creo que después del reto, si yo creí que ya teníamos mucho trabajo, se nos vino mucho más. Apenas empezaba. Apenas empezaba. Ha sido una ola de mucho trabajo, de darnos cuenta de muchas áreas de oportunidad, de qué podemos mejorar, nos ha ayudado mucho a identificar esos puntos, y pues sobre todo, pues que tenemos el carácter y las ganas de agarrar retos, ¿no? Entonces sigue el gusto por trabajar, y ahora con más ilusión de llevar la empresa a otro nivel, ¿no? A ver, ¿cuáles son algunos de los retos que ustedes empezaron a detectar, y a encontrar, y a desarrollar además? Pues mira, para empezar, la organización, y tener los descriptivos de un puesto. Desde ahí empezamos, imagínate, no teníamos un descriptivo de un puesto. Entonces, Tenían la idea, al personal le decían, tú vas a hacer esto, pero hasta ahí, ¿no? Pero pues no sabíamos que la gente por sí sola tenía confusiones. Entonces, pues imagínate, la gente no sabía exactamente lo que tenía que hacer, hasta que pues con esto entendimos, porque pues seguimos con la capacitación, de hecho, está con nosotros apoyándonos en el área de ventas, en el área organizacional, en el área de producción, en el área de producción, seguimos todavía, o sea, nos casamos con esto, porque esto estamos viendo que nos va a ayudar a crecer demasiado. Oigan, ¿ustedes consideran que este tipo de proyectos significaron una fortaleza para ustedes? Sí. Y yo estoy hablando no solo de un reality, como fue en este caso de Impulso Emprendete, sino el proceso de capacitación, de formación, que debe ser fundamental, obligado, cuando estamos hablando de una empresa, de un negocio. Sí, mira, el mayor reto fue enfrentarte a ti mismo, decir, el que está mal, quizá no es mi gente, soy yo, aceptar eso y tragártelo, masticarlo. sí, es cierto que soy yo. Ay, sí, bueno, ya, lo acepto. Y ya después empiezas a poner las bases para que toda la demás gente se desarrolle, ¿no? Y creo que estos proyectos son muy buenos para nosotros darnos cuenta, digo, pero nosotros somos una empresa de miles, y afortunadamente existen estos foros, como el tuyo también, que muestran qué es emprender, qué implicaciones tiene, qué beneficios tiene, qué gustos hay, qué disgustos hay, para que más gente podamos hacer algo diferente por el país, A ver, las organizaciones están compuestas por personas. Sí. Y si hablamos de cambios, el primero que tiene que cambiar es la cabeza, ¿cierto? Claro. Sí, claro. Y eso es difícil, aceptarlo, porque luego resulta que todo el personal es el que está mal. Sí, 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 Y también es difícil hacer que la gente, que cambie su forma como ya venía trabajando. Entonces, en ese camino, es donde se empieza a bajar gente de tu empresa, de ese barco. ¿Qué sigue? ¿A dónde van? ¿A dónde ustedes, como empresa, mulza, dedicada a los asfaltos, y ese mantenimiento para la conservación de asfaltos, han proyectado? ¿Cuál es su visión que tienen en este momento, de fortaleza, de crecimiento, de desarrollo? Mira, con todos los cambios que estamos haciendo, estamos fortaleciendo las bases de la empresa, con el objetivo de que el crecimiento no haga que crezcamos, pues, en una zona con movimiento, donde muy fácil nos podamos caer. Entonces, si lo teníamos, fortalecer. Estamos fortaleciendo las bases. ¿Qué son las bases? Los recursos humanos, el departamento de ventas, el departamento de lo que es producción, o sea, toda la operación la estamos fortaleciendo, para que quede todo bien firme de cuáles son los procedimientos. Ok, a modo de conclusión, ¿qué pasa con quienes les ofrecen los insumos, sus proveedores? ¿Son parte fundamental de la empresa? Sí, sí, nos ayudan a crecer. Ha habido proveedores que tuvimos que cambiar, proveedores que más bien que ayudarnos exigían, ¿no? Entonces, afortunadamente, somos un cliente para ellos muy bueno, que no nos atrasamos, y este, pero tuvimos que cambiar, para poder crecer. Oigan, ¿cómo los encontramos a ustedes? Lamentablemente, el programa se nos ha agotado, pero si queremos tener esos datos, nos están preguntando nuestro público, ¿dónde los podemos contactar? En nuestras redes sociales, en arroba mulzarecubrimientos, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y nuestro teléfono es 376-690-3232. Bueno, pues les queremos agradecer su presencia aquí con nosotros en C7 Negocios, gracias a Manuel Rayas, muy amable, gracias Juan Daniel Rubalcaba, ambos socios y cofundadores de MULSA, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, y bueno, gracias también a nuestros buenos amigos de Impulso Emprendente, que bueno, pues a través de su apoyo y su colaboración, pues ustedes estuvieron aquí con nosotros. Enhorabuena, por haber obtenido el primer lugar, ahora poniendo en alto a la empresa, ¿no? Claro que sí. Para desarrollar, dejar crecer. Muchísimas gracias a usted por el favor de su atención, nos vemos a continuación en Noticiero, soy Fabián Sánchez, Pásenla bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!